Hola que tal soy Donlu, en el vídeo de hoy te traigo 8 super ideas para el día de la madre no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir gratis todas las novedades ¡Empezamos! En la idea número 1 vamos a decorar una caja de fresa lo primero que voy a hacer va a ser de montar la caja para trabajar mejor voy a utilizar unos alicates y también un destornillador algunas grapas son muy fáciles de quitar con la mano pero otras cuesta un poquito de trabajo así que ten paciencia y por supuesto si sois niños en esta tarea os tienen que ayudar los papás porque os podéis hacer daño una vez desmontada la caja me tiene que quedar así tengo que tener dos partes, la estructura y la tapa he recortado estos triángulos de cartón para completar el rectángulo de la base los voy a pegar con silicona caliente y una vez pegado todo me queda así antes de pintar voy a lijar la tapa y la estructura de la caja para quitar posibles imperfecciones una vez lijado todo voy a retirar el polvo que ha salido con una balleta voy a preparar la superficie de la caja con gestos de decoar esto hará que la pintura se agarre mejor voy a aplicarlo solo en el interior de la caja que será lo que voy a pintar luego con una capa será suficiente pero si la superficie sobre la que va a aplicar el gesto es muy oscura puedes aplicarlo una vez terminada y seca me queda así ahora voy a pintarla con un amarillo súper bonito utilizando la Max Gloss de decoar que es una pintura que tiene muchísimo brillo le voy a dar simplemente una capa porque como ves cubre bastante mientras termino de pintar la caja voy a mandar los saludos de esta semana que se van para Yasmín Sandoval Laurita Angulo Juan Paredes Manualidades Yolan Karu y Lucy García si quieres que te envíe un saludo en el próximo vídeo es muy fácil solo tienes que comentar aquí abajo caja de fresas también voy a pintar esta pieza le voy a dar dos capas porque en esta pieza no he usado el gesto ahora estoy tomando las medidas de la caja para cortar los papeles para forrarla después no te doy medidas exactas porque eso dependerá de tu caja ninguna caja de fresas es igual así que tendrá una medida diferente yo en casa tengo muchas cajas de fresas y unas son mucho más altas, otras son más bajitas unas son más anchas, en fin eso dependerá de lo que te encuentres en la frutería y como normalmente las tiran se las puedes pedir a tu frutero que le encantará dártela llega el momento de hacer la decoración yo voy a utilizar mis perforadoras y estos troqueles pero si no tienes no te preocupes puedes bajarte de internet cualquier plantilla y recortarlas como más te guste incluso utilizar pegatinas flores de papel que ya tengas que las hayas comprado, en fin eso no da igual, eso es a tu gusto yo voy a hacer diferentes tipos de flores te recuerdo que tengo una lista de reproducción donde están todos mis tutoriales de todas las flores que he hecho en el canal te las dejo en pantalla y también en la descripción por si quieres aprenderla no hace falta que te diga que si hace alguna de mis manualidades me encantaría ver una foto así que no olvides mandármela por cualquiera de mis redes sociales y te recomiendo que me sigas por instagram porque allí comparto un montón de cosas del día a día te enseño lo que hago en clase, en mi taller, etc. así que si no te quieres perder esas cosas sígueme por instagram aquí estoy usando estos troqueles y la mini happy cat que es una herramienta para mi imprescindible en un taller si la puedes conseguir pues te la dejo abajo en la descripción por si te interesa todos los materiales los voy a dejar abajo que siempre me preguntáis donde encuentro esto, cuanto vale pues abajo intento dejaros todos los materiales que uso estas flores son las que hice con acuarela y quedaron super bonitas y estos troqueles son super chulos porque podéis hacer flores pequeñas simplemente enrollando la pieza que sale también podéis utilizarlos para el centro de otras flores estas flores las utilicé creo recordar en el buzón de bodas si os perdisteis esos vídeos pues hay una especial fiesta especial decoración de bodas que podéis ver en el canal mirad que bonitas quedan y este es el otro modelo además lo bueno de estos troqueles es su precio porque son super económicos y así quedan los dos modelos después de un rato he hecho todas estas flores y esta hoja y tallos para decorar la caja ahora por debajo de la tapa le voy a colocar un trozo de fieltro lo voy a pegar con silicona caliente así si coloco la caja encima de un mueble pues no se raya mirad la pintura como brilla que se reflejan hasta las luces ahora en la tapa voy a utilizar este stencil para hacer este diseño de pajarito lo voy a colocar en el centro y voy a utilizar la pintura acrílica americana de decoar en el tono zinc para aplicarla voy a utilizar este pincel de esponja voy a ir dando pequeños toquecitos y después veremos el resultado si quieres que no se te mueva el stencil puedes ponerle cinta de carrocero a los lados y así tendrás más seguridad a la hora de aplicar la pintura yo me he atrevido por si acaso soy valiente y veremos a ver el resultado una vez que lo levanto no queda mal del todo pero no me gusta mucho el contorno porque creo que le echa demasiada pintura así que con blanco de titanio voy a hacerle una sombra y te voy a enseñar un truco para disimular pequeñas imperfecciones veis voy retocando la cola de los pájaros el pico, el tallo, las flores, las hojas, etc. y así pues le vamos dando un toque diferente y así han quedado nuestros pajaritos ahora con el pegamento para decoupage de decoar voy a pegar los papeles en los laterales de la caja voy a aplicar una cantidad generosa de producto y la voy a extender súper bien con ayuda de un pincel incidiendo en las esquinas para que el papel se quede pegado por todas partes una vez colocado el papel voy a extenderlo con ayuda de un trapo para evitar arrugas y esto lo voy a repetir en los cuatro laterales para decorar las esquinas he recortado este rectángulo de papel que voy a doblar por la mitad y los bordes los voy a decorar con esta troqueladora en el vídeo de las troqueladoras de Artemio te enseñé todas las troqueladoras que tengo y para qué sirven te lo dejo en pantalla por si te interesa el tema lo voy a troquelar por los dos lados una vez troquelado ya tenemos la esquina hecha necesitas cuatro piezas iguales la voy a pegar con silicona caliente y una vez pegadas las cuatro esquinas la caja queda así ahora voy a unir las dos piezas de la caja voy a utilizar una grapadora que es la que uso para tapizar los muebles las sillas, etc. si no tienes puedes utilizar silicona caliente o cualquier tipo de pegamento llega el momento de la decoración yo voy a utilizar una composición de flores y voy a ir probando y cuando vea el resultado que me gusta las pegaré con silicona caliente también voy a añadir alguna mariposa voy a colocar composiciones de flores diferentes en los cuatro laterales de la caja y para terminar le voy a colocar este lazo que tenía por el taller y tenía ganas de usarlo y creo que queda bastante bien en este trabajo lo voy a ir pegando y lo que sobra lo voy a recortar con las tijeras le va a dar un toque así diferente para que no esté tan liso el interior de la caja y ya sí que sí hemos terminado la caja es perfecta para que la coloques en tu taller y metas materiales de manualidades en tu cuarto puedes meter algún complemento ropa, etc. o puedes decorar cualquier rincón de tu casa en la idea número dos vamos a crear unas macetas súper bonitas en el vídeo de hoy te voy a enseñar a hacer esta maceta reciclada con decoupage empezamos los materiales que necesitas para hacer este trabajo te los dejo abajo en la descripción del vídeo y ahora vamos a ver el paso a paso yo voy a utilizar este vaso en el supermercado tiene muchos disponibles lo importante es que sea de plástico duro antes de pintarlo le voy a dar una capa de gesso de decoar media para preparar la superficie y que la pintura agarre mejor lo voy a aplicar con una esponja dándole toquecitos esto depende de la textura que quieras conseguir la esponja deja unos puntitos y si quieres una textura lisa utiliza una brocha o un pincel una vez que seque voy a pintarlo con pintura acrílica americana de decoar en el tono blanco titanio para que quede bien le voy a dar tres capas de pintura dejando secar entre capa y capa aquí he aplicado la pintura con un pincel para que veas la diferencia al final he elegido este diseño de cactus pero si quieres ver muchísimas servilletas para decoupage las puedes encontrar en viva.es te dejo el enlace en la pantalla antes de recortar los cactus voy a quitarle las dos capas blancas de la servilleta que no me sirven solo me tengo que quedar con la que tiene el dibujo lo que sobra lo puedes aprovechar para limpiar la pintura con un pincel fino y un poco de agua voy a dibujar el contorno del cactus que quieres recortar y después con las manos con mucho cuidado voy a ir desgarrando el papel de esta forma conseguimos que la servilleta quede mejor integrada en la superficie a la que la peguemos voy a hacer lo mismo con todos los cactus ¿quieres que hagas más vídeos de decoupage? normalmente no hago este tipo de vídeos pero si te gustan déjamelo en los comentarios y haré más una vez recortados todos los cactus los voy a pegar al vaso con el pegamento para decoupage de decoar es mate pero lo puedes conseguir en diferentes acabados colocaré una pequeña cantidad en el vaso y después pondré encima el cactus ten mucho cuidado porque la servilleta es muy frágil una vez que esté colocado le voy a poner encima un plástico para poder quitar la arruga sin dañar la servilleta ¿cuándo es tu cumpleaños? déjamelo en los comentarios y cuando esté listo le voy a dar otra capa fina de pegamento y del mismo modo voy a ir pegando todos los cactus es cuestión de que haga el diseño que más te guste y este es mi diseño de la maceta número 1 para proteger la maceta sobre todo si está en el exterior le voy a dar una capa de barniz satinado Duraclear de decoar y así van quedando las dos macetas y ahora para darle a la maceta un toque un poco rústico voy a decorarla en la parte superior e inferior con un trozo de cuerda lo voy a pegar con silicona caliente puedes utilizar cualquier cinta o lazo que tengas por casa debes tener en cuenta el diseño de la servilleta yo creo que para los cactus la cuerda era genial y así queda como va a ser una maceta necesita un agujero para que salga el agua se lo voy a hacer aquí yo voy a utilizar mis tijeras pero puedes utilizar cualquier cosa también puedes usarlo como lapicero en tu escritorio recuerda que puedes hacer mil modelos diferentes yo he hecho también esta de fresa imaginación al poder y una vez terminadas nuestras macetas solo nos queda buscar una planta para meterla dentro en la idea número 3 vamos a decorar una caja de cartón yo voy a utilizar esta caja de cartón redonda que tenía por casa pero puedes utilizar la que más te guste la voy a pintar con pintura latiza de decoar la tapadera la pintaré blanca y la base de la caja en el tono malva también pintaré el interior para hacer el decoupage en la tapadera de la caja he elegido esta servilleta de flores que creo que va a quedar muy bien voy a utilizar el pegamento de decoupage de la marca DECOAR voy a recortar el trozo de servilleta que necesito que en este caso es un cuadrado y voy a retirar las dos capas blancas de servilleta y solo me quedaré con la del dibujo con ayuda del pincel voy a poner un poco de pegamento para decoupage y colocaré encima la servilleta para quitar la arruga y evitar que la servilleta se dañe voy a colocar encima un plástico hay que incidir especialmente en el contorno de la tapadera para que quede bien pegada la servilleta y una vez terminado esto le voy a dar una pequeña capa de pegamento para decoupage la base de la caja la voy a decorar con esta cinta la iré pegando por todo el contorno con ayuda de silicona caliente para seguir decorando la caja y para disimular la unión de la cinta voy a pegar dos flores de papel cuando esté completamente seca la tapa de la caja voy a quitar la servilleta que sobra con ayuda de una lima de uñas como ves se quita perfectamente y así nos queda la tapadera con esta pintura metalizada en tono oro de decoupage voy a pintar el interior de la tapadera y también su contorno el efecto que se consigue con esta pintura es súper bonito en cámara no se ve bien ahora voy a proteger y le voy a dar un toque de brillo a la tapadera de la caja con el barniz DuraClear de decoart voy a hacer lo mismo con la base pero utilizando el acabado mate para que haya contraste entre ambas partes y una vez seca completamente tenemos terminada nuestra caja perfecta para regalarla el día de la madre y si quieres que sea un súper regalo puedes hacerle estos pasavasos a juego para meterlos dentro te dejo el vídeo de cómo se hacen en la pantalla y también lo tienes abajo en la descripción en la idea número 4 vamos a hacer una pulsera en el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer esta pulsera de hilo suscríbete al canal y activa la campanita para recibir gratis todas mis ideas y si quieres saber cómo la he hecho quédate conmigo empezamos para hacer la pulsera voy a utilizar este tipo de hilo es el que se utiliza para bordar y viene en varios formatos también puedes utilizar el hilo de coser si le das varias vueltas lo primero que voy a hacer va a ser cortar los hilos que van a formar la pulsera con una medida de 170 centímetros esta medida es la que yo normalmente uso para hacer las pulseras porque siempre me ha dado muy buen resultado al final verás que no sobra casi nada esta pulsera en concreto la voy a hacer con 6 trozos de hilo pero tú puedes adaptarla a tus necesidades si la quieres más gordita puedes añadir 8, 10 o lo que quieras o incluso más finas puedes poner simplemente 4 una vez que tengo cortados los 6 trozos de hilo de los diferentes colores los voy a poner así y los voy a doblar por la mitad para que todos nos queden a la misma distancia y así vamos a marcar el centro que no hace falta para crear la hebilla por donde luego irán los cordones y así nos podremos matar la pulsera fijaros hay que retorcer el hilo con una mano hacia un lado y con la otra hacia el otro al generar presión el hilo se va a retorcer y se va a enrollar sobre el mismo ¿veis? es muy importante que no pierda la presión se va a rizar solo y de esta forma vamos a hacer la hebilla ya está hecha lo único que me queda es hacer un nudo para que no se deshaga ¿veis? le tiene que quedar algo así aquí haré el nudo y listo ya podemos empezar a hacer la pulsera para sujetar la pulsera voy a utilizar este portadocumentos pero normalmente yo siempre he utilizado un cojín y un imperdible es mucho más cómodo y la puedes hacer tranquilamente en el sofá puedes hacer la pulsera mientras ves la tele así no te aburres lo primero que voy a hacer va a ser colocar los hilos para que estén en el mismo orden voy a colocar los 6 colores en el orden que más me guste y después los voy a repetir porque en total son 12 hilos mientras que voy colocando los hilos voy a mandar los saludos de esta semana que se van para Manuela Belmonte Carlota Falk Diego Games Zoe Romo y Carmen Aranda un besote para todos y si quieres que te mande un saludo en el próximo vídeo es muy fácil solo me tienes que dejar aquí abajo un comentario que ponga pulsera de hilo y si eres uno de los 5 dolunáticos más rápidos que me deja el comentario te mandaré un saludo y aquí ya están colocados todos los colores veis y la serie se repite es muy importante que lo hagáis así porque si no luego la pulsera pues os pueden coincidir dos y quedan fatal el truco para hacer la pulsera es mano derecha en el primer hilo en este caso el morado mano izquierda en el segundo hilo en este caso el verde y los nudos son así mirad pasamos el hilo morado por encima después por debajo y hacemos un nudo y repetimos lo mismo por encima el morado por debajo y hago el nudo ahora el verde se queda a la izquierda y ya me olvido de él cojo con la mano izquierda el amarillo y con la derecha sigue el morado y ahora hago otra vez lo mismo por encima el morado por debajo hago un nudo por encima el morado por debajo hago un nudo el amarillo ya lo he hecho así que me olvido cojo el siguiente que sería el blanco morado por arriba por debajo por debajo hago nudo por arriba por abajo hago nudo y siguiente color y siguiente color ahora toca el rosa por arriba por debajo hago nudo por arriba por debajo hago nudo siguiente color el azul por arriba por debajo hago nudo por arriba por debajo hago nudo ahora llego al morado pero no pasa nada porque se ha lo dado del mismo color porque ya se ha repetido la serie hago exactamente lo mismo doble nudo por arriba por debajo nudo por arriba por debajo nudo siguiente sería el verde, esto siempre es igual así que no tiene ningún misterio es hacer muchísimos nudos hasta que veamos el resultado final, la primera vuelta es un poco la más difícil porque es la que va a hacer que los hilos se vayan colocando en su lugar pero bueno, como estás viendo no tiene ningún misterio, es súper fácil aquí estoy colocando los hilos para no equivocarme, tenéis que mirar el orden vuelvo a hacer los dos nudos con el amarillo ahora le tocaría al blanco por arriba por debajo hago nudo, por arriba por debajo hago nudo el siguiente es el rosa hago los dos nudos y termino con el azul y ya he terminado la primera vuelta como has visto es fácil y hemos sobrevivido al hacer la primera vuelta los hilos ya se van quedando colocados y es más fácil cogerlo ahora voy a hacer exactamente lo mismo para la segunda vuelta pero en este caso vamos a empezar con el verde con la mano derecha mano derecha en el primer hilo mano izquierda en el segundo que es el amarillo y hacemos lo mismo por arriba por debajo hago nudo por arriba y por debajo hago nudo siguiente color el blanco por ahora el verde y el blanco siguiente color el rosa pues lo mismo siguiente color azul siguiente morado siguiente verde con verde así lo voy a hacer hasta que llegue al final este es el modelo más básico de pulseras si quieres que te enseñe a hacer otros más complicados porque se hacen muchísimo de cuando yo era adolescente hacía muchísimos tipos de estas pulseras si quieres que que hagan más tipos pues déjamelo abajo en los comentarios dime Donlu quiero más modelos de pulseras yo te enseño todos los que sé veis ya he dado aquí dos vueltas y esto ya va tomando un poquito de forma ahora voy a hacer exactamente lo mismo con el amarillo el amarillo será el primer color veis ya lo he hecho aquí y esto es cuestión de ir haciendo nudos hasta que la pulsera vaya creciendo como veis los hilos están perfectamente colocados y ya se sabe el orden en el que tienes que hacer los nudos mientras que vaya haciendo la pulsera pues puedes ir tomándote la medida de la muñeca para no hacerla demasiado corta ni demasiado larga no es lo mismo hacer una pulsera para un niño o una niña que para una persona mayor porque la muñeca obviamente será más grande aquí ya tengo terminada la pulsera veis esta es mi medida pero ahora vamos a hacer la parte inferior con estos flecos para que podamos atárnosla yo siempre he utilizado este procedimiento porque me parece más chulo que tener los hilos hay todos dislocados y que se te pueden liar y romper así que mira vamos a dividir como tenemos 12 vamos a hacer dos grupos de 6 y dentro de cada grupo de 6 vamos a dividir en 3 y 3 cogemos un grupo de 3 y vamos a enrollar como estás viendo en el vídeo tenemos que generar la misma presión que hicimos para hacer la hebilla en la parte superior sin soltar vamos a hacer lo mismo con el otro grupo de 3 esto es un poco difícil al principio pero si se te suelta no pasa nada lo vuelve a intentar y seguro que te queda genial se trata de juntar los dos grupos para que nos quede un cordón rizado una vez que tienen presión los dos grupos de hilo lo vamos a juntar entre sí y lo vamos a volver a enrollar veis aquí lo estoy enrollando y cuando lo enrolle un poco los voy a soltar y ya queda el cordón rizado veis ahora le voy a hacer un nudo para que no se deshaga y ya tendré listo este extremo voy a hacer lo mismo con el otro y voy a cortar con unas tijeras lo que sobre voy a dejar unos 2 centímetros así de hilo he hecho lo mismo en el otro extremo y ahora voy a juntarlo con el otro para hacer el nudo a la misma altura y ya así que sí tenemos terminada la pulsera para colocarla en nuestra muñeca colocarla es súper fácil simplemente tienes que abrir la hebilla introduce uno de los cabos y después hace un doble nudo si hacéis si hacéis si hacéis esta pulsera no olvidéis mandarme una foto por cualquiera de mis redes sociales me encanta ver vuestras fotos de vuestros trabajos porque así veo que los vídeos resultan interesantes y que el poder del lunático está por todos lados del planeta no solo en España en todos los países que me veis me encanta eso y si queréis que hagan más tipos de pulsera no olvidéis dejarme un comentario abajo y dímelo decir en la idea número 5 vamos a hacer una funda para las gafas para hacer este trabajo necesitamos estas piezas las grandes miden 17,5 x 13 y las pequeñas 3 x 13 pero eso dependerá de la caja que vaya a reciclar las voy a colocar como veáis en el vídeo y las voy a pegar con cinta de carrocero así podré unir fácilmente las piezas del estuche una vez pegadas quedan así esta es la caja que tenía por casa y que voy a reciclar pero ya te he dicho que dependerá de la que tú tengas irá pegada aquí y el estuche se cierra así voy a empezar forrando la estructura utilizando cartulina verde como no es suficientemente grande para forrar todo el conjunto voy a utilizar dos trozos voy a dejarle un margen de dos centímetros por cada lado voy a pegarlo con cola blanca utilizando un pincel con un trapo voy a estirar la cartulina para evitar arruga y burbuja la esquina la voy a recortar en forma de ángulo dejando dos o tres milímetros en el pico para que pueda encuadernarlo bien y lo voy a pegar de nuevo con cola blanca y un pincel haré lo mismo en todos los lados una vez terminado este paso queda así voy a seguir forrando el interior yo he seguido utilizando la cartulina verde y después la combinaré con un papel de raya es muy importante que repases los pliegues del cartón para evitar que se desgarre el papel por esa misma razón he dejado unos 3 o 4 milímetros de separación entre cartón y cartón ahora voy a cortar el papel de raya y lo voy a pegar en el interior en el lomo va a ir este trozo de cartón ondulado blanco que lo voy a pegar con silicona caliente ahora voy a forrar el interior de la caja con un trozo de fieltro verde lo voy a pegar con silicona fría por si tengo que moverlo y ahora voy a forrar este trocito de cartón que va a ser el separador para las gafas lo pegaré en el centro y listo ya está el separador hecho voy a utilizar este washi tape para decorar un poco la portada y también corazones gafas y letras que he hecho con los troqueles la decoración siempre es a tu gusto ahora voy a pegar la caja en su sitio ten mucho cuidado para que quede correctamente para eso puedes cerrar el estuche completo y colocarlo en la posición ideal para cerrar el estuche voy a utilizar estos circulitos de velcro los voy a pegar con silicona caliente para que estén más fuertes y listo ya tenemos terminado nuestro estuche para nuestras gafas favoritas así nunca se nos van a perder y la idea número 6 vamos a personalizar una bolsa de tela lo primero que voy a hacer como en los otros trabajos es meter un cartón dentro para que esté firme con un plato voy a hacer un círculo utilizando un rotulador para tela de color verde ahora con esta plantilla voy a hacer unas cuantas flores las flores las puedes hacer de los colores que más te gusten y si no tienes plantilla como te he dicho las puedes hacer a mano sin ningún problema una vez que he hecho todas las flores voy a hacer una hoja utilizando pintura para tela de color verde si utilizas otra pintura recuerda que cuando laves el trabajo se va a estropear así que es muy importante que sea pintura para tela abajo en la descripción del vídeo os dejo los enlaces por si queréis comprar pintura para tela le estoy haciendo unas sombras con un verde un poquito más claro lo he mezclado con amarillo y ahora le voy a hacer como esta especie de brote y hojitas pequeñas sigo añadiendo detalles como estas flores pequeñas y puntitos de colores con la parte trasera del pincel en el centro de las flores voy a colocar botones y los voy a pegar con silicona caliente y para terminar voy a colocar el nombre de alma voy a utilizar el rotulador para tela y ya podemos guardar dentro el álbum que hice en la idea número 7 vamos a decorar un jarrón yo voy a utilizar este jarrón de arcilla o barro que me encontré en el colegio y lo iban a tirar y pensé pues esto no se tira hay que decorarlo así que os voy a enseñar una forma de hacerlo lo primero que voy a hacer es darle una capa de gesso de decoar media para preparar la superficie lo voy a aplicar con un pincel pero si quieres otro tipo de textura así como con grumitos puede utilizar una esponja le voy a dar dos capas de gesso una vez que esté completamente seco lo voy a pintar con la pintura acrílica americana de decoar en los tonos rosa bebé y blanco de titanio voy a empezar con el rosa y voy a pintar la parte superior del jarrón si el jarrón tiene estrías como en mi caso te pueden servir de guía y así no te tuerces mientras pinto el jarrón te invito a que te suscribas al canal y muy importante activa la campanita para no perderte los vídeos nuevos así que compruébalo la parte inferior la voy a pintar de blanco voy a darle dos capas de pintura para que los colores sean más intensos una vez seco voy a hacer el decoupage utilizando esta servilleta y el pegamento para decoupage de decoar elegir este motivo y voy a quitarle las capas que no me hacen falta en este caso son dos solo me quedaré con la capa del dibujo no olvides seguirme por todas mis redes sociales donde comparto contenido que por aquí no puedes ver así que échale un vistazo ahora con un pincel mojado en agua voy a recortar la servilleta porque así se puede integrar mejor en el jarrón y antes de pegarlo voy a colocarlo en la posición que más me gusta que es esta aplico un poco de pegamento en la superficie del jarrón y coloco encima la servilleta a continuación aplicaré más productos sobre la servilleta y lo iré extendiendo del centro hacia afuera así podemos evitar las arrugas así va quedando el diseño del jarrón también le he puesto otras rosas por la parte trasera ahora con esta pintura dorada de decoar y esta herramienta voy a hacer tres líneas de puntos que decorarán el jarrón y una vez terminada las tres líneas de puntos quedan así si eres tan tiquismiquis como yo puedes retocar los pequeños errores que hayas tenido con un pincel fino y pintura rosa también voy a pintar de dorado la boca de la botella le daré varias capas para que el dorado quede uniforme también lo voy a pintar por dentro y una vez seco voy a protegerlo con este barniz y le voy a dar un aspecto brillante lo puedes dejar así o meterle dentro como yo esta pequeña flor que me regalaron en el congreso con Euterpe así que Euterpeano y si hay alguno por aquí que me deje un comentario y en la idea número 8 vamos a decorar una cajita de madera lo primero que voy a hacer va a ser quitar la bisagra y el cierre de la caja para poder pintarla mejor y una vez terminado este proceso queda así recuerda guardar bien todas las piezas para que luego puedas montar la caja de nuevo antes de pintar la caja voy a utilizar una lija para quitar las imperfecciones que pueda tener voy a incidir en la esquina y en los laterales y también en la tapa superior que será la que va a llevar la servilleta una vez lijada la caja voy a quitar el polvo que tiene con una balleta para preparar la superficie de la caja le voy a dar una capa de gesso de decorar media en color blanco pintaré las dos partes de la caja y las dejaré secar completamente mientras pinto la caja te invito a que te suscribas al canal es totalmente gratis y así puedes recibir todos los vídeos muy importante no olvides activar la campanita para pintar la caja voy a utilizar la pintura acrílica de americana de decorar en los siguientes tonos por si quiero utilizar lo mismo que yo el blanco titanio verde hauser oscuro amarillo primario y rojo verdadero el interior de las dos partes de la caja lo voy a pintar de rojo y le voy a dar dos capas mientras voy pintando te recuerdo que tengo redes sociales donde comparto contenido que por aquí no puedes ver sobre todo en las historias de instagram así que no olvides echarle un vistazo y si hace alguna de mis manualidades mándame una foto que me encantaría verla una vez terminada quedan así la parte inferior de la caja la voy a pintar de amarillo la tapa va a ir de blanco para aplicar en la servilleta y los laterales irán de color verde también los bordes interiores voy a darle dos capas de verde porque como veis no cubre demasiado y yo quiero un color intenso si quieres un truco para pintar los bordes y que te queden súper bien coge muy poca pintura y da pequeños golpecitos hacia afuera con el pincel es mejor darle dos capas que darle una con mucha pintura y que se te quede manchado el lateral también pintaré de verde los bordes de la parte inferior de la caja no olvides dejarme tu dedito arriba y ahora voy a pintar de blanco la tapa de la caja donde era colocada la servilleta haciendo el decoupage una vez totalmente seca la tapa le voy a aplicar una capa gruesa del pegamento para decoupage de decoar voy a extender el producto con un pincel e intentaré que quede una capa uniforme hay que cubrir muy bien toda la tapa incluso las esquinas y una vez aplicado el pegamento para decoupage hay que dejarlo sacar totalmente la servilleta que he elegido para este trabajo es esta que me la mandó miba.es abajo en la descripción del vídeo tienen los enlaces veis que tiene un pequeño desperfecto pero como no ocupa la tapadera no pasa nada la voy a aprovechar voy a recortar el cuadrado que necesito para la tapadera de la caja y le voy a quitar las dos capas blancas de la servilleta que no voy a utilizar solo me voy a quedar con la primera capa que es la que tiene el diseño y como se transparenta un poco es super fácil colocarla en la posición que quiera ahora voy a colocar encima un papel de horno y con la plancha bien caliente voy a pasarla unos segundos esta técnica la he aprendido en el canal especial del sur así que Marina a ver si me sale a mi porque tú lo haces super bien voy a presionar un poco y voy a incidir sobre todo en las esquinas para que la servilleta se quede bien pegada esto hará que el pegamento que apliqué antes se derrita y tachán creo que ha quedado perfecta super bien pegada ahora con una lima de uña voy a recortar lo que sobra de servilleta además al borde le da un toque rústico porque queda un poco desgastado y como ves la tapadera ha quedado perfecta ahora para proteger la caja y darle un toque de brillo voy a utilizar este barniz de decoar hay muchos acabados por lo que puedes elegir el que más te guste lo voy a aplicar por el interior y también por el exterior de la caja miras que cambio tiene la servilleta al aplicarle el barniz brillo que no se te olvide aplicar el barniz también por los bordes y cuando haya secado totalmente ya la puedes volver a montar colocando la bisagra y el cierre que habíamos quitado previamente y hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya gustado si es así porfa compártelo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo déjame tu dedito arriba y un comentario aquí abajo que ponga caja de cupas no olvides suscribirte al canal si todavía no lo estás y activar la campanita nos vemos muy pronto chao no me no me no me Gracias por ver el video.